¡Gracias! 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 Ok, right now we're going to the circus dance. After this dance, we have refreshments in the back of that you can have, and then after that we're going to have a dance party. We're going to have a dance party, and then we're going to have a dance party. Thank you. We're going to have a dance party. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por saber por eso. ¡Gracias por saber qué quieren. ¡Tienes un buen gusto! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!